Desde MUNO pensamos que Blockchain puede ayudar a la industria aseguradora en muchos aspectos distintos. Quizás el principal es el de la eficiencia, pero no solo eso. Al final, en cada una de las fases de la industria aseguradora, desde la tarificación hasta la resolución de los siniestros, los proyectos que van a surgir basados en la red de Blockchain pueden aportar muchísimo valor.